Te dije que llegaba de paso y aún así aceptaste mi amor Sabiéndome ajeno a tu vida, no te importaba mi condición Este amor es prohibido, es locura y tú sufrirás por los dos Venciéndolo todo sin miedo, me has entregado todo tu amor Cada momento, que no estoy junto a ti Para ti no es lamento, porque esperas por mí Dama sola, que me espera fiel amante Dama sola, siempre día y constante No importa que murmure la gente, si solo piensas en mí Dama sola, que me entrega su cariño Dama sola, resignada ser mi sombra Que cambia los sabores del mundo Por una noche de amor Me quieres por encima de todo Te pasas los días sin mí Y a pesar que nos vemos muy poco Siempre estás enamorada, enamorada Dama sola, que me espera fiel amante Dama sola, siempre día y constante No importa que murmure la gente, si solo piensas en mí Dama sola, que me entrega su cariño Dama sola, que me espera fiel amante Dama sola, tiernamente y dulcemente Dama sola, que me espera fiel amante Dama sola, siempre día y constante Dama sola, que me espera fiel amante Dama sola, que me entrega su cariño Dama sola, que me entrega su cariño Dama sola, tiernamente y dulcemente Dama sola, tiernamente y dulcemente Gracias.